Una vez más los sultanes de Monterrey cumplieron con otra misión al continuar con éxito el programa de actividad social visitando la biblioteca Modelo, ubicada en la colonia Plan de Ayala en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Los jugadores Tomás Melgarejo y Marco Rivas se sumaron al programa San Pedro Leyendo que corre a cargo de la coordinadora de bibliotecas Telma Soto y tiene como objetivo fomentar la lectura en los niños. Alumnos de la escuela secundaria técnica número 49 también estuvieron presentes en el evento y fueron sorprendidos por los jugadores de los sultanes quienes compartieron unas palabras de motivación y llegaron acompañados con las ocurrencias y travesuras del perro sultano. Después de un momento divertido de baile y aplausos todos los presentes tomaron asiento y se dispusieron a leer el cuento de Zapito y Zapón del autor Nicolás Guillén. Y comienza así. Zapito y Zapón son dos muchachitos de buen corazón. El uno bonito, el otro feo. El uno callado y el otro gritón. Y están con nosotros en esta ocasión comiendo malagán, cazaba y lechón. La lectura culminó y todos se trasladaron al jardín de la biblioteca con el fin de que los alumnos e invitados se tomaran la foto del recuerdo con los integrantes de la escuadra Sultán. Enseguida se realizaron un par de actividades competitivas donde se probó la destreza y habilidad de los participantes para colocar el punto final de la visita con una firma de autógrafos. Paco Rodríguez en la producción, les habla Omar Rojas Cavazos. Y color y colorado, este cuento se ha terminado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!